Poco después del mediodía del viernes 11 de septiembre de 2009, Brian Lee Randone, un hombre de 45 años, llamó al 911 para informar que su novia de varios meses no respiraba. Cuando llegaron los paramédicos poco después, Felicia Tang fue encontrada muerta en el piso del baño en la casa de su novio en Monrovia, California. Tenía más de 320 heridas distintas en la cara y el cuerpo. Tenía 31 años. Felicia Tang nació en Singapur el 22 de octubre de 1977. Se mudó a Pearl, Australia Occidental, donde asistió a una escuela católica privada para niñas y cuando tenía 13 años se mudó con su familia a Los Ángeles, California. Felicia continuó su educación en los Estados Unidos y asistió a la universidad para estudiar marketing y administración de empresas. Durante sus años universitarios encontró hambre de fama y emoción y a la edad de 19 años comenzó una carrera como modelo. Apareció en varios catálogos de moda y calendarios de bikini, pero finalmente encontró su gran avance mientras aparecía en revistas de automóviles. Su éxito creció rápidamente durante los siguientes años y Felicia tomó la decisión de expandir su carrera aún más protagonizando videos de softcore para adultos. Comenzó a usar el nombre de Felicia Tang y es bajo este nombre que se le atribuye haber aparecido en las películas Fiebre Asiática, Hotel Decadencia, Sugar Daddy y Melocotón Ultra Viscence. También apareció en Playboy TV varias veces e hizo numerosas apariciones en otros programas de cable para adultos. En 2001 llegó un pequeño éxito cinematográfico con papeles en Rush Hour 2 y The Fats and the Furious. En 2002 Felicia estaba en la cima de su éxito y comenzó su propio sitio web que presentaba material erótico como imágenes de desnudos, visualización de cámaras web e imágenes fijas de películas. Felicia finalmente cerró su sitio web en octubre de 2008 anunciando que se retiraba del modelaje para estudiar y seguir una carrera en el sector inmobiliario. Todo el contenido de su sitio web se desconectó ese mismo año. En abril de 2009 Felicia asistió a una fiesta en la piscina organizada en el MGM Grand Hotel Las Vegas y fue allí donde conoció a Brian Lee Randón, un exitoso propietario de un negocio de telecomunicaciones. Randón era un amante del fútbol que encontró a Jesús en la escuela secundaria. Su pasión por difundir el evangelio lo motivó a obtener una licenciatura del Modi Bible Institute y una maestría en teología del Southwestern Seminary. Se convirtió en pastor de jóvenes y cultivó un estilo peculiar de predicación en el que utilizó el arte escénico para pronunciar sus sermones. En 2002 Randón comenzó a salir con la actriz Susan Davis después de conocerse en un banquete. Después de seis años, la relación romántica entre Davis y Randón se echó a perder debido a lo que ella describió como una personalidad adictiva, posesiva y desviada. Un año después de su relación con Davis, Randón asistiría a la fiesta en la piscina del NGN Grand Hotel en Las Vegas y conocería a Felicia Tan. La pareja intercambió números y dos meses después Felicia prácticamente vivía con él en su casa de Monrovia, California. Poco después del mediodía del 11 de septiembre de 2009, los bomberos se prepararon para irrumpir en la puerta principal del apartamento que compartía la pareja. Minutos antes, Randón había llamado al 911 y reportó que Felicia no respiraba. No hubo respuesta desde el interior de la propiedad, por lo que el oficial Tom Montes trató de romper una ventana. En ese momento, Randón apareció en la puerta. Montes y los bomberos siguieron a Randón escaleras arriba hasta el baño donde Felicia yacía sin vida. La encontraron con moretones, rasguños y abrasiones en todo el rostro y el cuerpo. Ella se encontraba en un estado tan severo que el juez de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, Terry Smerling, se referiría más tarde a las imágenes post-mortem como horripilantes en su decisión de sellarlas de registro público. Mancha de sangre en las sábanas, puertas de armario rotas, un ventilador de escritorio volcado y una habitación en total desorden despertaron sospechas en el oficial. Su atención se centró en las marcas de arañazos en la mano y el brazo de Randón. Más tarde, testificaría en la corte. Randón parecía nervioso. Caminaba de un lado a otro. Estábamos en el dormitorio y ahí fue cuando noté todas las sábanas, la puerta del armario y todo destruido. Le había dicho que saliera al pasillo y le pregunté qué había pasado. En respuesta al interrogatorio, Randón explicó que las puertas del armario se habían roto durante una lucha para contener a Felicia, que según él, había perdido el control mientras tomaba drogas. Continuó diciéndole al oficial Montés que Felicia no respondió después del episodio e intentó revivirla mediante RCP, además de salticándole agua en la cara y tratando de limpiar sus heridas. Brian Lee Randón intentaría más tarde explicar estos eventos con más detalle durante una entrevista de 2012 que concedió a CBS News. Randón afirmó que cuando llegó tarde a casa el 10 de septiembre de 2009, encontró a Felicia en un estado agitado y actuando como un tornado. Según él, finalmente logró tomar el control y calmar la situación alrededor de las 3 de la mañana. Una vez que la situación se calmó, Randón dice que la pareja bebió un poco de la droga GHB antes de tener relaciones sexuales. Señala que ambos estaban muy drogados cuando la situación volvió a descontrolarse. Dice él, solo la recuerdo, rodando fuera de la cama. Randón recuerda que durante las siguientes horas Felicia comenzó a asustarse, actuando salvajemente, agitándose y finalmente arrojándose por las puertas del armario. En su entrevista de CBS News, afirma, me desmayé y alrededor de las 6 y media de la mañana, escucho este lento y metódico ruido de golpes. Ella se estaba moviendo lentamente, así que sacó tantas almohadas como pude y las puse por todas partes para que si ella estuviera haciendo este tipo de movimiento, golpeara en las almohadas. Alrededor de las 8 am, decidió comenzar a trabajar abajo y dejó a Felicia sola entre las almohadas. Él insiste en que ella no mostró signos de daños fatales en este momento. Mientras estaba abajo, hizo varias llamadas de negocios y regresó al dormitorio aproximadamente a las 11 y media de la mañana. Según Randón, Felicia todavía estaba consciente, pero la gravedad de su condición era completamente diferente. Randón explica que luego fue a tomar una botella de peróxido de hidrógeno para tratar sus heridas y comenzó a verter un poco en un gran rasguño en su pierna. Felicia mostró poca reacción y finalmente se desmayó. Brian Lee Randón llamó al 911 y mientras estaba en la llamada, llevó a Felicia al baño en un intento por revivirla, salpicándole agua en la cara. Aunque el relato de Randón aparentemente podría explicar los rasguños en su mano, su ropa empapada, los signos de una lucha y su incapacidad para responder rápidamente a la puerta de los oficiales, los investigadores se sintieron nerviosos por su comportamiento inicial tranquilo y sin emociones. Se sospechó de él de inmediato y fue detenido en menos de una hora. Los detectives llegaron poco tiempo después para comenzar la investigación en la escena del crimen. A su llegada, el investigador Brian Schutmaker notó que la planta baja de la propiedad se veía muy tranquila, pero el dormitorio estaba hecho un desastre. Dentro del armario había cientos de manchas de sangre. Se encontraron ropa de cama y varios mechones de cabello por todo el piso y se observaron dos grandes manchas de sangre en la cama, una en la cabeza y otra en el medio. Las órdenes de registro entregadas en la casa de Monrovia señalaron que la policía también encontró botellas de tequila y Miller Lite en una mesa de noche junto con varios vasos que estaban llenos de líquidos desconocidos. La investigación resultante llevaría a las autoridades de Los Ángeles a creer que Brian Lee Randall había golpeado y estrangulado a Felicia durante una disputa doméstica en su casa. Brian Lee Randall fue acusado de delitos de asesinato y tortura. Apareció ante el tribunal el 29 de septiembre de 2009 y declaró que no era culpable del asesinato de su novia. Fue encarcelado y detenido con una fianza de 2 millones de dólares. La defensa pidió que el monto de la fianza de Randall se redujera a 500 mil, mientras que los fiscales pidieron un aumento a 3 millones. El juez de la Corte Superior de Pasadena, Terry Smerlin, decidió ceñirse a la cantidad de 2 millones. El juicio de Randall comenzó el 16 de noviembre de 2011. El médico forense declaró que Tan fue encontrada con 323 heridas por traumatismo contundente, sin incluir hematomas y con altas dosis de la droga GHB en su sistema, junto con trazas de cocaína. Un testigo testificó que Tan había consumido GHB con regularidad durante años y que también había consumido cocaína y o metanfetamina cristalina. La fiscalía argumentó que Tan fue asfixiada, mientras que la defensa argumentó que ella murió por una sobredosis de GHB y que las heridas fueron causadas por caídas y convulsiones relacionadas con el consumo de esta droga. El 9 de diciembre de 2011, Randall fue declarado inocente.